en el tiempo de cuaresma una de las cosas que trabajamos es el ayuno y bueno para mí fue muy extraño porque yo en general tengo un cuerpo bastante fuerte que resiste y siempre puedo perfectamente ayunar pero hubo un día que no pude está enfermita con un trancazo estupendo vamos y entonces no pude ayunar y se me hizo súper raro porque yo decía pero y qué hago yo tengo que ofrecerle algo al señor porque este día es de hacer eso un esfuerzo especial más allá de lo que normalmente hacemos y me di cuenta de un montón de ayunos posibles que no se me habían ocurrido antes que era por ejemplo hacer ayuno de comodidad de coger y sentarte en el banco incómodo duro de madera en vez de en la silla blandita con cojín o el ayuno de hablar de banalidades de no estar hablando sobre qué rica está la comida o cómo has preparado esto en la hora de la comida sino de estar más metido en conversaciones que realmente el señor tendría o sea de qué hablaría jesús pues no creo que se pusiera a preguntar la receta del curry entonces cosas un poco más profundas y un poco más más que nos lleven a él que más de que más ayunos me di cuenta me di cuenta de los ayunos de criticar bueno ese es un clásico pero de hecho en el mundo a mí me costaba un universo cuando quería ofrecer algo realmente difícil me acuerdo que decía en vez de un mes sin café o cosas así que eran difíciles que esos también había momentos en que había que ofrecerlos el que más me costaba era estarme una semana sin criticar y ese ayuno era duro duro y en general me di cuenta que hay un montón de ayunos que se pueden hacer desde el corazón o sea de hay una persona con la que yo que se te gusta un montón estar y disfrutas mucho pues o sea no porque sea malo estar con esa persona igual que no es mala la comida pero hacer un esfuerzo de sabes que hoy me voy a privar de este gusto mío para ofrecérselo al señor para para que sea este ayuno el que yo puedo hacer pues porque yo que sé porque soy mayor porque estoy enfermito porque porque soy un niño y soy muy pequeño y lo que puedo ayunar es de chuches entonces que hay un montón de ayunos posibles y yo en mi ceguera de la literalidad del ayuno que parece que es eso no no ingerir tales alimentos pues me había ofuscado en que era ese el ayuno que yo tenía que hacer pero gracias a dios el señor me dio esta oportunidad no dejándome ayunar para poder descubrir otras formas de ayunar y ofrecerme a él y